Las cifras de fallecidos, que son las más duras, están empezando a bajar. Aquí en Trujillo, en algunos lugares, están empezando a bajar. En La Libertad están empezando a bajar en algunos lugares. Eso no significa que nos descuidemos. Todo lo contrario. Tiene que hacernos ver que tenemos que ser cada vez más estrictos. Tenemos que trabajar juntos para que sigan bajando las cifras y podamos reactivarnos. La pandemia nos ha demostrado que, en realidad, las regiones, cada región debiera tener un establecimiento que pueda suplir la alta complejidad. Hemos pedido que se desarrollen establecimientos modulares con un solo patrón que se pueda adaptar a costa, sierra y selva y sus diferentes componentes. Número uno y número dos, tenemos que cambiar nuestro marco normativo. De tal manera que, en una región donde, por ejemplo, haya menos población, sí tengamos una capacidad resolutiva mayor. Gobierno del Perú, el Perú primero.